Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy unibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Tarara, 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 tarara Tarara, 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 tarara Que me mande maloquito Todas el que pimpeos, hasta pimpea no a ti Yo les dije a mi lado, te te digan que nací Desde el día que nací Desde el día que nací Desde el día que nací